Bien, estamos visitando a Guillermo Besoce. Bueno, ¿cómo es un día de Guillermo acá por lo que vemos? ¿Con los empleados, pasando el buen momento, distrayéndote? Sí, gente que trabaja conmigo, pero gente que... son compañeros de trabajo, yo siempre les digo eso. Hay que tener compañerismo. Yo creo que en cualquier empresa chica, grande, hay que tratar de tener compañerismo. Bueno, yo tengo buen compañerismo con eso. Hay gente de muchos años ahí, ¿no? Hay gente... estaba Arlington Robeta, que sale en alguna imagen ahí. Y el hermano, tenían 13 años cuando Marta los quería mandar a la escuela. Habían dejado de ir a la escuela en quinto ahí. Y Marta los quería mandar a la escuela en esa época. Y tienen 40 y pico y están acá todavía. O sea, son de dolor. Faltó Mario, que entró cuando tenía 18 años, que podía haber estado ahí, ahora justo no estaba. Y tenemos 57 los dos. O sea, también un montón de años. Estaba el Piojo Jiménez, que ese lo conozco hace un montón de años, cuando fui intendente la primera vez. Empieza mi historia con Santiago, hombre de la 1001, del Partido Comunista. Pero gran amistad con él. Terminé haciendo... Tenemos diferencias políticas, como yo siempre digo. Pero bueno, hoy está acá, hace como tres años que está acá también. Un tipo que es carpintero. Y yo te decía fuera de cámara que es un señor carpintero, que debería estar en algunas obras por ahí. Bueno, pero él se ha sentido cómodo y se ha ido quedando acá. Y bueno, Martín, Raúl, gente que me viene a visitar. ¿Cómo venís vos? Como han venido otros periodistas. Hace un rato, te decía fuera de cámara, que tuve una grata visita. Como todas las que vienen son gratas, yo siempre digo, porque aquel que viene, porque se ocupa y se preocupa de uno. Y uno, eso creo que es impagable. Pero vino Marcos Carambula, que estuvo hace un rato en el hospital de Mercedes, por el aniversario del hospital. Y bueno, Marcos, hice una amistad muy grande cuando fuimos intendentes los dos. Coincidimos en los dos periodos, coincidimos con Marcos. Y la verdad que hice una amistad grande. No me puedo olvidar y él no se olvidaba. Y sabía bien el camino porque fue partícipe de aquel famoso asado. Famoso nada, famoso porque lo hicieron famoso algunos. Que no les gustaba que comiéramos un asado con el Pepe Mujica, que ya no era presidente de la República. Con la Flu, con Sergio Botana, con un montón de gente. Entre ellos Marcos Carambula, entre ellos el Chueco Barrio. Ex intendente de allá de Rocha también. Pues yo creo que uno puede tener diferencias de partidos de fútbol, de equipos de fútbol, de partidos políticos. Pero tenés que tener la capacidad de poder estar compartiendo un asado y discrepando y podiendo, a pesar de tener diferencias en distintos temas, poder conversar y poder acordar cosas. Bueno, me acuerdo que ahí Marcos estuvo. La Flu estuvo también. Y bueno, yo siempre tuve una amistad con Marcos y estuvo acá. O sea que hay el agradecimiento también a él. Como otros políticos, muchos que han venido. Y lo he dicho varias veces. No me olvido de nadie. Y lo nombra él porque, bueno, como figura que no es de acá de la zona. Pero el resto, un agradecimiento grande para todos los que vienen. Guillermo, ahora vamos a lo que te pasó y cómo va la recuperación de Guillermo Bessosi. Mirá, yo me siento barro. Tal vez me siento mejor de lo que me debería sentir. Creo que esa recuperación se ha ido dando porque, bueno, primero porque me atendieron muy bien en CAMP. Un saludo grande para todos aquellos que me estuvieron atendiendo. No nombro a ninguna ni a ninguno. Pero tanto los que hice viajes en la ambulancia, que fui, vine, fui, vine dos veces. Todos me atendieron, en el americano me atendieron bárbaro. Y bueno, tenía un coágulo ahí. Que no voy a decir bien cómo es, pero sé que lo tenía entre la tela del cerebro y el hueso del cerebro, de la cabezota. Del cerebro no, de la cabeza. ¿Pero es un accidente? ¿Puede ser que haya sido? Bueno, el doctor, yo pensé que era de la presión, pero no entiendo nada, por supuesto. Cuando me hicieron la tomografía me dijeron que, bueno, la doctora Ima, y la nombro porque es una correligionaria, además de ser doctora, gran amiga de la familia. Y bueno, ella me dijo, me acuerdo, me dijo, ¿Querés que te diga lo malo o lo bueno primero? Y yo le digo, para mí era más o menos lo mismo, decirme lo malo o lo bueno, vamos arriba, le digo. Estaba también la doctora Matosas, hija de Luis, de un gran amigo. Y me dijeron, tenés un coágulo, lo malo es eso, y lo bueno es que tenés un coágulo en un lugar que es extraíble y que... Bueno, está, dije yo, vamos arriba, sigamos con esto. Y ahí me dicen que no tiene nada que ver la presión, me han dicho que no tiene nada que ver, porque estaba por fuera de la dura madre, o sea, algo así. Y entonces yo dije, bueno, sigamos con esto. Y la verdad que ahí el doctor me dice que es un golpe. Y yo me decía, un golpe de 15 días, y yo un golpe, máximo 15 días. Yo el golpe que había tenido, la verdad, era, estoy usando un caballo ahí en Semana Santa, por ahí por abril, donde sí es cierto que me había pegado un cabezazo importante en la frente acá. Estuve un rato medio drogui, pero nunca me llegué a desmayar, pero sí estuve medio drogui, y bueno, pero él me decía que era muy lejos. La verdad que después, en la recuperación, en todo este proceso, perdón, cuando él me opera, me termino operando, él me dijo que sí podía haber un golpe más viejo y un golpe más nuevo, como que dos golpes, uno que reavivó el otro. Y bueno, y el otro golpe, Marta, que yo creo que es otro del sostén, de uno, siempre son las mujeres, la mujer que está al lado tuyo. Por más que tengo un montón cerca, porque tengo un montonazo, porque tengo mis hijas, tengo mis yernos, tengo mi madre, tengo un montón de mujeres y de hombres, mis hermanos, mis hermanas, que termina la familia entera siendo de contención de todas estas situaciones cuando las viví, de contención en la vida diaria también, ¿no? Amigos, amigas, montonazo de gente que está cerca en estos momentos difíciles. Y Marta se acordaba de un golpe que me había dado en el auto ese lunes antes de la elección, apurado, fui a subir, hablando por teléfono y me pegué en el parante del auto. Y cuando te calculás, Marta, la subida del auto, te pegás del mismo lado. Y como todo esto era de este lado acá, la verdad que el doctor decía que podía hacer eso. Él dijo así, lo que a usted le pasó, no se acuerda de un golpe grande, acuérdese de algún golpe chico que reavivó aquello. Bueno, algo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!